La Administración Pasagle ha comenzado una campaña para censar a los habitantes de la isla Ballesteros y del Parque Rafael de Aguiar que se encuentran asentados en forma irregular. El territorio del parque comprende los terrenos situados desde el borde del camino costero superior, incluyendo la barranca y hasta el arroyo Yaguarón, desde la calle Luis Viale hasta la casa de Luisa de Núñez, más la isla situada entre el cauce principal del río Paraná Huazú y el arroyo Yaguarón, denominada Isla de Ballesteros. El guardaparque Alejandro Martínez Ponte tiene la responsabilidad de notificar a los renuentes isleros de las nuevas condiciones y del relevamiento que lleva adelante el municipio.